Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Yo soy Ana Isabel y en el podcast de hoy vamos a seguir hablando sobre el vídeo, el tema del vídeo que hemos iniciado a hablar esta semana. Como ya te dije, es un vídeo que va a tener dos partes, o sea, van a ser dos vídeos, dos miércoles, hablando de Montessori y la tecnología, sobre todo relacionándolo con el periodo sensitivo de la mente absorbente, esa mente que todo lo absorbe y que sobre todo necesita ser preparada para todos los aprendizajes, todos los conocimientos, todas las herramientas que necesita desarrollar para poder hacer los aprendizajes posteriormente y que la tecnología limita tanto ese desarrollo de las herramientas físicas, tanto físicas como psíquicas, mentales, que el niño necesita desarrollar para los aprendizajes que van a venir después. Y cuando este tema me ha salido con determinadas personas o muchos de vosotros me habéis enviado mensajes diciendo sí, dices que no a la tecnología, pero ¿qué ofreces a cambio? Y aquí en este canal tenéis muchísimas herramientas para actividades, juegos, pasar el tiempo libre, para que todo eso pueda ocurrir sin tecnología, de los cero a los seis años. Pero también muchos de vosotros me habéis dicho, no, es que eso es mentira, eso es vivir fuera de la realidad. ¿Cómo a tal niño le va a interesar tal actividad? Es que esto no tiene sentido. Bueno, si ya empezamos pensando que determinadas actividades no tienen sentido en un niño del siglo XXI, ya obviamente estás predisponiendo a ese niño a que rechace la actividad, a que no la quiera, a que eso le parezca, pues que esa actividad es una mierda, que es súper aburrida, que no la quiere hacer porque ya está viendo en ti que esa actividad es aburrida, que es una mierda y que no la quiere hacer. Pero si nosotros cambiamos el chip y cambiamos el chip de verdad a como eran las cosas hace un siglo, pero no porque tengamos que retroceder, no porque no tengamos que aceptar el progreso. Por supuesto que tenemos que aceptar el progreso, pero no aceptar el progreso por aceptar el progreso, sino por, vale, sabemos las herramientas que este siglo XXI nos ofrece, sabemos las herramientas que tenemos a nuestra predisposición para sacar adelante determinados aprendizajes, para facilitar determinadas cosas del día a día, pero no la tecnología por la tecnología sin un sentido, sin un porqué y sin saber lo que dificulta, lo poco beneficiosa que es frente al detrimento que ofrece en determinadas edades, en determinados niños, en determinadas situaciones. No coger la tecnología y simplemente porque nos vendan que es buena, que es bonita, que es súper atractiva, que ayuda mogollón, nos lo creamos y ya está. Así como queremos que los niños sean personas críticas, críticas en el sentido de no me creo lo que me estás contando desde el segundo cero, sino, vale, te escucho, acepto lo que me dices y ahora voy a ver si esto es válido para mí. Pues nosotros, los adultos, ser igual, ver lo que los medios de comunicación nos ofrecen en cuanto a tecnología para los niños, las campañas publicitarias de determinados productos nos ofrecen en cuanto a tecnología para niños y ser críticos y valorar lo que estamos recibiendo para ver si realmente queremos que eso sea para nuestros niños. Es por esto que te animo a que realmente reflexiones. Ni te creas lo que yo te estoy contando, ni te creas lo que determinadas campañas de publicidad de determinadas empresas te cuentan. No, simplemente busca en Google, que Google es una gran herramienta donde vas a encontrar muchísimos estudios que hablan de tecnología y niños de 0 a 6 años, y sus beneficios y sus contras, y luego llega tú a tus propias conclusiones. Y allí donde has puesto prejuicio en determinadas actividades, porque no, esas actividades ya no son para niños del siglo XXI, no, porque eso ya no. Quítate tú primero el prejuicio y en el momento que tú te quites el prejuicio, los niños se lo quitarán, porque los niños aceptan lo que tú aceptas, rechazan lo que tú rechazas y son lo que tú eres, sobre todo de los 0 a los 6 años, porque recordemos que son puramente absorbente, puramente que absorbe todo para estar en consonancia a el ambiente en el que se está desarrollando, para aprender a desenvolverse de manera libre y autónoma en ese ambiente en el que le está tocando desarrollarse en esos primeros años de vida. Así que primero, mírate tú a ti mismo, cómo aceptas, cómo recoges determinadas cosas para luego ofrecerlas a los niños, y así sabrás cómo los niños las van a ofrecer después. Me encantará saber qué opinas sobre este tema, qué actividades les ofreces tú, libres de tecnología, para facilitar su desarrollo, para acompañar su desarrollo, y para que ese desarrollo que ellos tienen de manera mental, física, sea el mejor, se produzca en el mejor de los estados, para que los aprendizajes posteriores, pues se produzcan también en la mejor de las condiciones. Lo que te digo, estaré encantadísima de escucharte, de oír tus críticas, de oír tus opiniones, y nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.